Música Este lugar tan bonito, tan silvestre, podría parecer el setting más apropiado para intentar trabajar terapéuticamente con hongos silocibios. Sin embargo, pónganse a pensar en cuantos estímulos de belleza infinita nos ofrece la naturaleza al punto que puedan desconcentrarnos y sobre todo, y lo más importante, hacernos atender objetos del mundo exterior. Y cuando pensamos en un trabajo psicodinámico con propósitos psicoterapéuticos, lo que buscamos justamente es trabajar con los objetos interiores, entendiendo por objeto, personas, conceptos, sentimientos, recuerdos, afectos en general, que nos importan, que nos afectan. El gran problema que tienen este tipo de settings para trabajar con hongos silocibios u otros enteógenos o psicodélicos es la inevitable tendencia que producen, por su belleza, por su encanto, a que nos volquemos al exterior, no procesando, por lo tanto, lo que está en el interior. Cuando hablamos de trabajo clínico psicodélico, siempre se trata de explorarse internamente. Y eso implica, de algún modo, evitar toda esta sobreestimulación. De otro modo, insisto, se pierde el trabajo y se convierte en puramente recreativo. Otro aspecto que es súper importante de considerar es la seducción, que significa abrirse paso en un espacio como este, hacer un viaje, un paseo, y en esa exploración perderse o al menos separarse del grupo con el cual se comenzó y se pretende mantener esta actividad hasta el término. Si dos, tres o cuatro miembros del grupo que está trabajando con el psicodélico pretenden salir a caminar, tenemos el riesgo del extravío. Y no es fácil. Por lo tanto, también este es un llamado a los terapeutas psicodélicos que trabajan en espacios outdoor a tener contratos muy firmes con sus participantes para evitar accidentes que ya conoce la historia. Cuando gente, en estados modificados de conciencia, se pierden, se extravían, caen por un barranco, etc. Los riesgos son varios. Hay que considerar ese aspecto también. Otra cosa muy distinta es hacer este tipo de actividades en espacios indoor. Es decir, acompáñenme, en un lugar en donde podemos contar con el simbolismo que significa estar dentro de cuatro paredes, que no es otra cosa que una representación metafórica del aparato psíquico, de nuestra personalidad, de nuestro mundo interior, que necesita estar en un lugar como una habitación, como esta, por ejemplo. Entonces, el hecho de estar dentro de cuatro paredes es una representación de esa interioridad psíquica que es donde internamente vamos a trabajar asuntos que requieren este tipo de psicoterapia psicodélica. Entonces, finalmente, este espacio, un espacio cerrado, cumple con la metáfora que se busca desarrollar en un setting psicodélico, en donde tienes objetivos terapéuticos que trabajar. Si la intención es psiconáutica, es decir, exploratoria, lúdica y recreativa, conviene en un setting abierto, donde por lo menos una persona no está consumiendo ningún tipo de enteógeno ni ninguna sustancia, tiene la manera de comunicarse con un centro de salud en el caso de que hubiera algún accidente. Para los efectos, insisto, de sentido clínico, terapéutico, este es el lugar recomendado, un lugar cerrado, en donde las personas además han hecho un contrato para sostener todo el trabajo en este espacio y de tal forma que no pueden en ningún momento o no deberán nunca salir de este, rompiendo ese contrato.